Oye, y comenzamos también con un montaje ahora, a la hora de cantar. Ella es María Jimena Pereira. Y canta con cinco de los nuevos que a partir del 10 se toman el estudio. Espectáculo de Televisión Nacional de Chile. Esto es Rojo, fama contra fama. Jimena Pereira. ¡Ah! 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 Cuando la noche ha llegado, la noche es tarde y la noche es tarde. ¡Oh! ¡Ah! Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Stand by me. Stand by me. The sky that we could fall should stumble above all of the mountains should crumble to the sea. I won't cry. I won't cry. I won't cry. No, I won't. Shiver till. Shiver till. Disallow. And you can't stand by me. Oh, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. 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 Wherever you are in trouble, no, you stand by me. Oh, yeah, 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 yeah. By me. Yeah, yeah, yeah. Stand by me. Stand by me. Stand by me. So, darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. ¡Stej吧! 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 ¡Sé para mí! De los nuevos integrantes de Rojo, fama contra fama. Para que los vayan conociendo cuando yo del nombre quiero que se pongan de pie. Don Roberto Olea. Roberto Olea. Ponserrat Bustamante. Ponserrat Bustamante. Caterin Orellana. Caterin Orellana. Natalia Farlier. Natalia Farlier. Y me falta uno. Me falta el señor que se llama... Fernando Salazar. Espérase ahí. ¿Qué es ahí? Y don Fernando Salazar. Fernando Salazar. Que junto a María Jimena Pereira... Cantaron este... By me. Ok, man. Come on, everybody. Que les vaya fantástico. El aplauso para todos.